La décima carrera, premio La Misionera 2019, comanda por dentro el 7, Sweet Thor, la persigue por fuera el número 10, Indy Esmeralda, a un cuerpo y cuarto por fuera corre el 12, Ornella Kodiak, a dos cuerpos y medio por dentro el número 8, Just A B, a un cuerpo y cuarto contra los palos corre el 2, Linda Kip, al pescueso por fuera viene corriendo el 1A, I Blue Blood 2380, los primeros 400, cabeza a cabeza por dentro el 12, Ornella Kodiak, por fuera corre el número 10, Indy Esmeralda, a dos cuerpos y cuarto por dentro viene corriendo el competidor el número 7, Sweet Thor, a un cuerpo y cuarto corre Just A B, comienzan a volcar el codo las de la décima ya están en la recta final, 300 para el disco adelante corre el 10, Indy Esmeralda, el pescueso de ventaja, la persigue por fuera el número 8 Just A B, contra los palos ganando posiciones, corre el número 2, Linda Kip en los últimos 150 metros, el 8, Just A B, comanda y estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, Linda Kip en los últimos 30 metros, el 8, Just A B gana la décima y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!